Antonio Gali Fallad rindió su segundo y último informe de labores como gobernador de Puebla durante los últimos 22 meses. Lo hizo en el Auditorio Reforma, recinto al que acudieron más de 1.500 invitados a pesar del frío y la lluvia. En representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asistió Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En la esfera política también estuvieron los gobernadores de Campeche, Yucatán y Tlaxcala. La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, y el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle. Estuvieron líderes de partidos políticos, diputados federales y estatales, presidentes municipales, el gremio empresarial. También estuvo presente miembros de las siete etnias del Estado. En su discurso, Antonio Gali resaltó que su gobierno fue cercano a la gente, incluyente, abierto y respetuoso de los derechos humanos. Destacó el cumplimiento de los 22 compromisos que firmó ante notario público al inicio de su administración. Dejamos un Estado con una economía vigorosa y el mayor crecimiento en el desarrollo en el campo. Dejamos un Estado posicionado con destino turístico de excelencia nacional e internacional. Dejamos un Estado que ocupa el primer lugar en 14 buenas prácticas de gobierno a nivel nacional. Antonio Gali manifestó todo su apoyo a la gobernadora electa Marta Erika Alonso y le deseó el mejor de los éxitos. A ti, querida Marta Erika, el mayor de los éxitos en estos retos que están por venir. Tienes todo mi apoyo para trabajar de la mano. El bandatario aprovechó para hacer un llamado a los diferentes actores políticos para trabajar por el bien común de Puebla. No hay motivo alguno que justifique la violencia política. Me duele, como a muchas y muchos poblanos, ver que una Puebla atrapada por las garras de la pasión descontrolada de solamente algunos actores políticos. Conciliar y disentir es parte de una cultura tolerante entre actores políticos. Tengo viva la esperanza que pronto vendrá la calma y que en Puebla no se quede a vivir la intolerancia y el egoísmo político. Además, advirtió que en defensa de su investidura no responderá a las agresiones por la crisis postelectoral en el Estado. Pidió a los actores políticos mesura y respeto. La buena política exige pasión y al mismo tiempo mesura, sosiego, sosiego interno, sosiego interno de sí mismo. Desde aquí les digo a los actores políticos que en su actuar hagan lo que Max Weber nos dice en las tres cualidades que debe tener todo político, que se ufana, de ser profesional. Mesura, pasión y sentido de responsabilidad. No es demasiado tarde para disculparse con la sociedad y corregir su actuación. Por último agradeció a sus padres y hermanos por los valores que le inculcaron, a su esposa Dinora de Gali por su entrega, acompañamiento y pasión por servir al frente del sistema DIF y a sus hijos y nietos por siempre estar a su lado. Hace 22 meses nos encontramos en este mismo lugar para iniciar juntos una etapa para nuestra nueva Puebla. Hoy aquí, en este mismo lugar, nos despedimos con una sonrisa en el alma y nos abrazamos con las manos del corazón. Esta no es la última despedida. Estoy seguro que el destino pronto nos volverá a encontrar. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.